Hola Pau, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien, ¿todo bien? Sí, sí Bueno, me alegro mucho ¿Ustedes bien? Esa voz no es de muy bien, ¿eh? Esa voz es de me levantés un rato No, me levanté normal Anduve en bicicleta y dije, estoy destruida ¡No te puedo creer! Te lo juro Esas cosas no se pueden encontrar al aire Pero me destruí sola Paola, pero escuchá una cosa ¿No tenías otro día para andar en bicicleta? No, no, no Digo, nene, vamos a andar en bicicleta, vamos a andar en bicicleta Y tu hijo te habrá odiado, ¿no? No, no, él le gusta andar en bicicleta Entonces fuimos a Tamaro, volvimos Y bueno, ahora O sea, ahora el cuerpo va pasando factura, digamos Sí Pero quiero que esté iniciada la cintura para abajo Pero escuchá una cosa ¿No vas a retomar hoy? Esperá, ahora tenés que descansar No, hoy voy a salir a caminar Ah, bueno Bueno No, no, no Mañana O sea, que te saludamos el jueves Llamármelo semana que viene Bueno Ay, Dios, qué bajo No Bueno, Danilo, no importa Trae la cintura para arriba, estamos todos pum para arriba Me parece muy bien Me parece muy bien ¿Qué va a ser? Danilo, agarramos el 21 Muy bien Bien Muy bien Y después todos los numeritos los damos por uno Pero, ¿qué? Vimos el 91, salió el 99, venimos el 47, salió el 48, así que estuvimos ahí Todos ahí, ¿eh? Bien, todos bien, sí, sí Sí Muchos premios tuvimos y salió el 32 a la noche, así que en Montevideo, que hacía un montón que no salía Sí Saltaba a salir, así que re bien arrancamos el lunes Pero me parece barba Sí Bueno, dale, vamos a arrancar Te paso los numeritos de la primera Dale En provincia salió 7.810 Ciudad 7.021 Santa Fe 7.599 0.667 para Córdoba Matutina Provincia 9.748 6.886 en ciudad Santa Fe 4.122 Y en Córdoba 4.616 Para la Montevideo Matutina 9.321 Despertina Provincia 7.727 Ciudad 7.874 Santa Fe 2.539 Córdoba 6.415 En nocturna En provincia salió el 0.267 Ciudad 7.974 2.135 en Santa Fe 7.399 para Córdoba Y 7.132 para Montevideo Esos fueron los numeritos de las quinielas del día de ayer Pasamos a los numeritos de la quiniela plus Los números fueron 0106 08 12 12 13 20 23 32 35 39 41 50 51 60 64 67 69 73 84 93 La quiniela plus quedó vacante con 1.231.000 pesos Así que hoy va a andar rondando el millón y medio por ahí La superclus con 7 a 7 tuvo dos ganadores de 116.717 pesos Y la chance plus también está subiendo Tiene un millón 410.000 pesos También quedó vacante Así que bueno, ya podemos ir jugando una plus Un ratito, a ver si tenemos suerte Con un millón y medio estaríamos Ajá Bueno, vamos con los numeritos para hoy A ver A ver cómo nos va, a ver cómo seguimos con la racha Espérate Vamos a ver De fija voy a dar el 92 El favorito en 938 Y el numerazo en 1108 Danilo, vos Vamos con el 08 Vamos con el 08 Tiene que salir el 08 ¿Talidad? Voy con el 19 19 pescado Este es otro que también está demorado Gonzalo El 319 319, ahí estamos 3 cifras del 19 Bueno, y yo voy con el 25 Muy bien Tu edad Me lo puedo ver Fija entonces, repetimos Sí Fija el 92 Favorito en 938 El numerazo 1108 Danilo 08 Talía 19 319 para Gonzalo Para mí el 25 Muy bien Los numeritos están echados Y te digo algo de los favoritos que tenemos acá Que los que saben que vienen a la agencia Que está abajo del tablero de la suerte Sí Acertamos a ser 6 números Bueno, qué grande Así que Ya saben Tienen que pasar y venir a los que quedan Y jugarlos Muy bien Suerte para mañana Un beso y hasta mañana Y mañana les cuento Claro Te esperamos Sí, sí, sí ¿Sabés? Lo que no te hizo abuelo ¿Qué no me va a hacer a mí? Por eso, exactamente Por favor no te dejes vencer Por una bicicleta de miércoles Por eso, no Te hago juicio Miran que la fabrico Ni hablar Ni hablar Bueno chicos Hasta mañana Un beso hasta mañana Adiós Bueno Con la suerte de que Paola Mañana esté en pie Después de la caminaste De la bicicleta Usted Sepa que tiene que ir a jugar A un solo lugar San Martín y Medrano La esquina de la suerte Jano Y mientras tanto Mientras tanto A cruzar los dedos Auspició este espacio Jano La agencia que trae suerte Loto Kini Terequino Totobingo Quinielas Raspaditas Y todos los juegos Jano Siempre, siempre Le da suerte En la esquina con más suerte De la ciudad San Martín y Medrano